Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero presentarme, mi nombre es Beatriz Ortega, soy la responsable de Marketing Técnico de Giltia España y me gustaría daros la bienvenida a este webinar que para los que no los conozcáis son formaciones online en las que ponemos a vuestra disposición pues los conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción. La formación online de hoy trata sobre diseño de conexiones a hacer hormigón con anclajes mediante el método CBFEM que hemos organizado con nuestros compañeros de Idea Estática y con nuestros compañeros de IDOM. Y sobre todo para aquellos que sea la primera vez que asistís a un webinar pues vais a ver que durante la presentación vais a poder dejar en el cajón de chat que tenéis a la derecha de vuestras pantallas las preguntas, ¿vale? Y al final de la sesión abriremos un turno de preguntas donde vamos a intentar responder al máximo número posible en caso de que quedase alguna sin resolver pues no os preocupéis porque os vamos a facilitar el contacto del ponente, ¿vale? Para que os podáis poner en contacto con él o directamente nosotros nos pondremos en contacto con vosotros, ¿vale? Voy a pasar a presentar a mis compañeros Gracias Antonio Bueno, pues hoy tenemos a Antonio Cardo, ¿vale? Antonio es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid con especialidad en estructuras Por motivos técnicos, pues Antonio no nos puede compartir su pantalla ¿vale? Pero bueno, lo tenemos aquí con nosotros Antonio cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de sistemas de fijación dentro de GILTI donde actualmente pues lidera el equipo de oficina técnica de GILTI Española Además tenemos también Albert Jiménez Albert es ingeniero industrial por la UPC y está especializado en el diseño de estructuras y en 2005 se incorporó a ConstruSoft de España y Latinoamérica donde cuenta pues con más de 15 años de experiencia en el departamento de I+.D donde lidera el desarrollo de soluciones de software de cálculo de estructuras y también su integración en BIM Y por último tenemos también a Teresa que también es ingeniera de caminos y especializada en diseño de estructuras que cuenta con 10 años de experiencia en el sector de la ingeniería industrial tanto en el diseño de puentes y obras civiles como desde hace 5 años en el sector nuclear dentro de IDOM y actualmente es la directora de proyectos nucleares principalmente en Francia como en el proyecto para el reactor de fusión experimental ITER Durante el webinar de hoy si podemos ver la agenda Gracias Antonio Pues vamos a ver una introducción sobre el diseño de conexiones a cero hormigón según el eurocódigo Luego vamos a ver cuáles son los puntos débiles de ese diseño de conexiones a cero hormigón de la mano de Hilti Después pasaremos a la sección de idea estática donde Albert nos contará pues un poquito más en detalle el método de diseño CBFM y la validación de los resultados de este método de diseño para después pasar a ver una demostración del software Profis Engineering y finalmente pues Teresa nos compartirá su experiencia en IDOM Nuclear Services con este método de diseño CBFM y también con los software de diseño de idea estática y Profis Engineering Así que nada más por mi parte dejo la palabra a mi compañero Antonio Cardo que va a ser quien comience con la presentación y sobre todo también dar las gracias tanto a Antonio como a Albert como a Teresa pues por preparar esta sesión que espero que sea de vuestro agrado Buenas tardes Antonio Muchas gracias por la introducción de los ponentes por mi parte pues agradecido a tanto Albert como a Teresa por su participación en esta iniciativa conjunta para dar a conocer pues las interioridades que es un tenemos una especialidad en el cálculo estructural como son el diseño de conexiones de estructuras de acero con hormigón Bueno pues como bien ha dicho que he empezado con una pequeña introducción al tema Bueno pues las conexiones de acero-hormigón pues al final pues tratan de resolver la unión entre una estructura de acero que normalmente vamos a considerar pues un elemento lineal vigas o pilares las conexiones a un elemento estructural de hormigón que normalmente va a ser un elemento superficial podemos hablar de zapatas de cimentación o podemos hablar de muros o podemos hablar de losas, etc. Vale Entonces estas conexiones de acero-hormigón pues como estaba comentando cuesta de un perfil estructural de acero estructural o normalmente normalizado según la normativa del país y la conexión al elemento de hormigón pues se hace conectándolo a una placa base normalmente por soldadura y digamos luego lo que se hace es hacer más robusta la unión la unión de la placa base con el perfil pues si es necesario añadir rigidizadores y luego pues el vehículo transmisor de las tensiones del elemento estructural sobre el elemento de hormigón pues van a ser los anclajes hoy vamos a hablar de anclajes a posteriori son aquellos anclajes que se colocan después de la de la de la fabricación del elemento de hormigón y que me creo que es un elemento pues muy importante porque al final es el elemento que transmite esas que hace que las que se transmitan las tensiones vamos a ver cómo a nivel de diseño qué es lo que qué es lo que dice la la normativa europea en este tipo de de conexiones bueno pues lo que comenta la normativa es que hay que hacer pues ciertas verificaciones de las conexiones de acero hormigón verificaciones o comprobar modo de rotura la parte de lo que es el acero y la conexión con la con la placa base etcétera estas verificaciones están incluidas dentro del eurocódigo 3 la parte 8 la parte de uniones y bueno esto es un extracto de la tabla 6.1 que podéis ver que podéis tener acceso a la normativa pues donde hay que hacer ciertas verificaciones como la pues la comprobación del alma del pilar acortante del alma del pilar a compresión transversal del alma del pilar a atracción transversal en la del pilar en flexión la placa en flexión y bueno habría más más modos más comprobaciones que hay que realizar ¿vale? y por la parte de lo que es anclajes lo que tenemos es en el código 2 de de hormigón se ha incorporado recientemente desde el año 2018 la parte 4 la parte 4 que es el diseño de de anclajes en hormigón que cubre todas las tipologías de anclaje tanto embebidos como a posteriori y donde también hay que hacer una comprobación de los diferentes modos de fallo como podemos hablar del fallo de acero del anclaje el modo de fallo con hormigón el fallo por extracción el fallo por fisuración radial del hormigón el fallo por estallido del hormigón que esto es más para anclajes embebidos y bueno pues esas serían las verificaciones a esfuerzo de detracción pero bueno también habría esfuerzos aportantes etcétera y todo esto bueno pues en la tabla 7.1 esto es un extracto de la tabla de la tabla 7.1 ¿vale? Puntos débiles que vemos en el diseño de conexiones de acero hormigón podríamos hablar de principalmente de tres el primer punto débil que vemos en el diseño de este de este tipo de conexiones es el flujo de diseño y cuando hablamos de flujo de diseño es que bueno pues necesitamos al final el calculista el que va a calcular una conexión de acero hormigón necesita de diferentes herramientas diferentes software que no están conectados entre sí para hacer las diferentes verificaciones para como he visto para hacer la conexión pues empezaría aquí vemos un flujo típico de trabajo pues empezaría con el diseño de la placa de anclaje que puede utilizar pues software herramientas manuales hojas de cálculo etcétera pasaría luego por el diseño de los desregilizadores para hacer más rígida la placa cada anclaje pasaría luego por el diseño o comprobación del elemento de hormigón si está ya construido o sea hay que dimensionarlo nuevo el diseño de las soldaduras y finalmente pues el diseño del anclaje vemos con un software específico ¿vale? el software que os vamos a presentar hoy bueno que ya lleva varios años en el mercado el flujo del Profit Engineering lo que pretende digamos es aunar en una única herramienta en un único espacio pues todas esas comprobaciones que necesitamos tanto el diseño de la placa de anclaje registradores elemento hormigón soladura y anclaje y que presentar un único informe para poder digamos tener un diseño seguro y también a nivel de estar más coordinada la solución y también pues ser un diseño más más eficiente el segundo punto débil que vemos es la placa base rígida digamos esto es que placa base rígida digamos que es un concepto discutido discutible porque cada código cada normativa tiene su propia definición de placa base rígida lo que sí es un hecho es que bueno cuando hay que utilizar la normativa de cálculo de anclajes el eurocódigo de la parte de cuarto supone por supuesto que para calcular las fuerzas en los anclajes la placa base nunca se va a deformar debido a los esfuerzos a los que está sometido entonces se va a haber una deformación lineal de la placa base y a partir de ahí de unas condiciones de equilibrio de fuerzas y de momentos podríamos determinar las fuerzas en los anclajes con un sistema de ecuaciones el tema está en que bueno pues esta suposición es válida siempre que se verifique y el eurocódigo 2 la parte de cuarto lo que dice que exige una comprobación de la rigidez de las placas y por qué hace falta esa esa verificación pues porque al final las placas de base son elementos de pequeño espesor y aunque digamos que que no se va digamos a deformar por los esfuerzos a los que va a estar sometido pues sí que existe la posibilidad de que se puedan deformar y cuáles son los efectos de que se puedan deformar pues porque pueda dar a una subestimación o en ese cálculo de las fuerzas que llegan a los anclajes pueden estar infravaloradas y entonces tener un diseño pues no seguro aquí vemos un ejemplo de una placa sometida a un esfuerzo de tracción donde vamos en un supuesto de perfectamente rígida estarían llegando se repartiría la carga entre los por igual entre los anclajes en el caso de que ya una placa ya no fuera ya con espesor más débil pues lo que tenemos es un efecto de palanca veis como bueno se comprime las esquinas de la placa de anclaje y eso genera unas tracciones adicionales a los anclajes que depende de cómo sea la posición de la placa bueno veremos diferentes factores pero en este caso la posición del pilar o sea cuánto de robusto es el perfil y la su posición y cómo ocupa la placa base dimensiones de la placa base pues veis que en el caso del centro con respecto al caso de este caso donde tenemos la placa el perfil más esbelto tenemos unas fuerzas de palanca más grandes y aumentan las tracciones o sea entonces de lo que podía ser un diseño normal de subiendo rigidez de 5 kilonewton estamos si la placa no es no es rígida pues tenemos 7 kilonewton entonces estamos del lado de la inseguridad muy bien aquí os voy a poner un ejemplo de también de qué sucede cuando una placa base una placa o un perfil o una unión de este tipo está sometido a un esfuerzo flector podéis ver ahí en la placa de izquierda o en la placa de la red una placa base flexible y un tan rígida veis que en el caso de que una placa o flexible se van a concentrar las compresiones en esta en esta zona y esto va a reducir el brazo de palanca y esto lo que va a hacer el brazo de palanca a la hora de equilibrio y esto va a generar que se incrementen las tensiones en este anclaje vale entonces las conclusiones es que os asegura que la la placa sea rígida que el pues eso pues hay que hacer tomar una serie de acciones o tenemos que considerar el efecto de la flexión de la placa para el diseño de los anclajes y eso es lo que digamos hemos integrado en el programa Proficient Engineering con el método del CBF vale y otro aspecto de comentar de la placa flexible y placa rígida es que también digamos la consideración de placa base flexible y placa base rígida pues también depende del nivel de esfuerzos aquí tenemos un estudio sobre una placa con una placa rectangular con un perfil y donde se hace un estudio digamos una distribución del momento flector aplicado y de las fuerzas en los anclajes entonces veis que para placas base rígidas que podemos estar hablando de espesores de 125 milímetros pues tenemos una distribución lineal de esfuerzos pero veis que según vamos reduciendo el espesor pues vemos que ya a partir de un cierto nivel de esfuerzo se empieza a comportar la placa como placa flexible porque se disparan los esfuerzos de tracción y los anclajes ¿vale? entonces aquí digamos hay que también tener un criterio que es el que veremos en la demostración el criterio que vamos a llamar a nivel de Hilti lo consideramos una placa base rígida es cuando la diferencia de esfuerzos entre una placa base rígida teórica y una flexible determinada probablemente dos finitos la dispersión en los resultados de los esfuerzos está sobre el 10 15% ¿vale? que es lo que lo que queríamos comentar que los efectos de la placa de anclaje van a depender también de la geometría y del nivel de carga entonces para llegar al concepto de placa rígida que hemos visto que es hay que analizar varias cosas hay muchos factores que intervienen para el concepto de placa rígida interviene el tamaño de la placa interviene la presencia no de rigidizadores interviene el espesor de la placa de anclaje que podemos hacer interviene también el tamaño del perfil y luego también intermedie por la parte del propio anclaje interviene tanto el tamaño del anclaje la métrica del anclaje el tipo no es lo mismo anclajes mecánicos que anclajes químicos y la propia posición del anclaje dentro de la placa y con eso manejando todas estas variables es con lo que conseguiremos acercarnos lo más posible al concepto de placa rígida de deformación lineal y el tercer punto débil que vemos en todo este diseño de conexiones son las propias limitaciones geométricas de la normativa la normativa actual pues vamos a decir que es restrictiva en términos de geometría la normativa de anclajes lo que permite es el diseño solo de placas rectangulares y hasta con un máximo de nuevos anclajes a posteriori o embebidos y el propio eurocódigo 3 solo permite disposiciones de anclaje simples solo con perfiles de perfiles en H o perfiles en I ¿vale? desde la normativa de la parte de juntas pero lo que es la realidad lo que es el mercado lo que son los proyectos pues lo que tenemos es diferentes formas de perfil placas bases de diferentes no cuadradas etcétera entonces faltaba un enfoque que considere pues esta distribución la distribución que tenemos reales de cargas para casos reales para todas formas de perfil teniendo en cuenta la flexibilidad de la placa base considerando el impacto de los rigidizadores en la placa base y cubriendo pues todas las posibles disposiciones de anclaje no llegar solo a nueve sino si necesitamos más poner más y entonces aquí es donde pues nos hemos apoyado como Hilti es apoyado digamos en el en el software de de idea estática de ConstruSoft para digamos desarrollar este tipo de soluciones y es lo que ahora pues nos va a presentar nuestro compañero Albert Albert todo tuyo Muy buenas si se me escucha bien pues voy a empezar con la presentación si no se me escuchara pues perfectísimo perfectísimo pues nada además de agradecer muchísimo la asistencia a todo el mundo sobre todo también por la organización de este webinar Hilti y por la participación de IDOM es una composición muy interesante el poder ver fabricantes de materiales de la construcción con software y con el usuario final que utiliza todo esto entonces es bastante interesante y bueno nuestra parte es explicar de qué trata este nuevo método de análisis que es el método CBFM que llamamos y el método CBFM es como una sinergia entre el modelo de elementos finitos que todo el mundo conoce y el método de las componentes explicado en las normativas es decir si nosotros tenemos que calcular una conexión metálica atornillada o una placa de anclaje lo que tenemos en nuestras manos es lo que nos han ofrecido las normativas de diseño que son modelos basados en el método de las componentes que es lo que vemos en la parte izquierda lo que hacen las normas es nos dicen pues qué aguanta un tornillo cómo trabaja dentro de una unión cómo verificar la soldadura cómo se distribuyen las fuerzas dentro de una unión pero bueno están encapsuladas a unas geometrías muy específicas entonces lo bueno de la normativa es que podemos calcular con una hoja de Excel rápidamente pero lo malo es que bueno solo tenemos disponibles en las normas una serie de geometrías tipificadas ¿vale? uniones precalificadas y no nos podemos salir de esa geometría que es lo que decía Antonio en la presentación anterior en la práctica se dan geometrías más complejas con lo cual un método muy interesante y que se está poniendo de moda en los últimos años es el método de elementos finitos ¿por qué? bueno porque es un método más flexible que nos permite modelizar cualquier geometría entonces nos podemos salir de aquellas uniones precalificadas o uniones preestablecidas donde la norma explica el procedimiento de análisis si nos encontramos una unión que no está descrita pues tenemos esta herramienta que nos puede dar una solución alternativa a lo que nos ofrecen las normas pero lo que les voy a presentar esta tarde es sí es un método de elementos finitos como ya hace 40 años que se utiliza en la industria de software pero es un método de elementos finitos orientado al diseño pues es decir está pensado para que los resultados que dé sean iguales que los resultados de la norma esto se explica muy bien en el siguiente gráfico fíjense que si nosotros hacemos un ensayo real esto sería una T equivalente lo que se llama una T de stup atracción y la ensayamos en un laboratorio pues podemos generar un gráfico de carga versus deformación entonces bueno esto nosotros con softwares muy avanzados de elementos finitos como Abacus como Ansys podemos llegar a hacer una simulación fíjense clavada a la realidad clavada nosotros podemos hacer un modelo de elementos finitos tridimensionales con todos los detalles de la geometría con el radio incluso mallando el tornillo la arandela bueno una barbaridad lo que se puede hacer en elementos finitos y podemos reproducir aquello que se ensaya en un laboratorio bien esto ya hace muchos años que se puede hacer pero como ustedes bien saben tiene un coste computacional muy alto y además necesitamos de gente muy cualificada para hacer esto con lo cual el día a día en la práctica del estructurista esto está como sobredimensionado entonces lo que vamos a hacer con el método CBFEM es si vamos a utilizar las técnicas de elementos finitos pero simplificada entonces en vez de elementos volumétricos como veíamos en la imagen anterior utilizaremos elementos placa en vez de mallar un tornillo tridimensional utilizaremos un elemento lineal con unas aspas para conectarse a los elementos placa esto me permite hacer una simulación casi casi perfecta no será del todo perfecta pero lo bueno que tiene es que está calibrada entonces el método CBFEM es un método de elementos finitos simplificado calibrado para que me dé la solución que la norma me da es decir nosotros vamos a obtener la solución considerando también las leyes constitutivas del material de la norma los coeficientes de seguridad importante entonces lo que vamos a hacer con este método CBFEM es lo mismo que haríamos con los cálculos manuales pero en elementos finitos y nos da algunas ventajas más porque podemos hacer cualquier geometría incluso ver cómo se deforma una unión cómo gira un perfil cómo sufre un tornillo entonces es una ventaja esto está muy bien explicado en esta diapositiva para que entiendan a qué nivel nos estamos moviendo y la practicidad de este método entonces yo ahora les voy a explicar un poquito los puntos importantes y las claves de este método qué es lo que hacemos para que este método sea productivo pues bien primero de todo es mallar de alguna manera rápida y eficiente todos los elementos que están en una conexión y luego cómo podemos hacer un análisis que sea muy rápido muy productivo por si tenemos muchas combinaciones de carga muchas uniones reales en una estructura cómo lo podemos hacer pues bien una de las ventajas que tiene este método es que lo que hace es cuando tenemos una realidad estructural una geometría la peculiaridad de las conexiones metálicas es que se pueden reproducir bastante bien con elementos tipo placa las estructuras metálicas pues básicamente está conformada por barras que son los pilares columnas y vigas y luego placas que conforman nuestras conexiones y tornillos entonces lo que vamos a hacer con las placas es utilizar elementos placa tipo shell en el centro de cada placa vamos a hacer una malla de elementos finitos placa tipo shell estos elementos finitos siempre tratan de buscar una geometría cuadrada cuando se puede porque es más eficiente y cerca de los agujeros automáticamente va a buscar una malla más eficiente y luego vamos a utilizar una ley del material más propia una ley elastoplástica donde tenemos un régimen elástico y luego un régimen plástico del material con un cierto endurecimiento para dar una estabilidad numérica al conjunto pero no vamos a dejar plastificar más del 5% que es una de las claves de todo lo que voy a explicar hoy este 5% que bueno es lo que nos recomiendan pero es a gusto de usuario ahora lo vamos a ver entonces vamos a hacer un mallado muy rápido de todos los elementos de la unión y luego vamos a utilizar estas leyes constitutivas explicadas en las normas para que vean un poco cómo funciona una simulación con elementos tipo placa fíjense este perfil que es un perfil HA por ejemplo la placa es un material S355 y tenemos un momento flector respecto al eje fuerte y utilizando estas leyes constitutivas elastoplásticas fíjense que si primero aplicamos poca carga pues bueno cerca de los pernos aparecen más tensiones en la placa debido a la flexión de la propia placa en la parte superior vemos un diagrama de tensiones muy nítido y en la parte inferior estamos viendo el diagrama de deformaciones plásticas pueden ver que pone cero porque de momento a este nivel de carga no hay deformación plástica estamos en la pendiente inicial elástica en el punto 1 del diagrama si nosotros en este modelo de elementos finitos tipo placa seguimos añadiendo más carga fíjense que ya aparecen tensiones más altas hasta llegar al límite elástico del material 355 y en las imágenes inferiores podemos ver que ya empiezan a aparecer deformaciones plásticas pequeñas del 0,1% 0,4% bien pues este modelo ya estamos ya en la parte 2 del diagrama y nos está pues mostrando muy bien cómo trabaja esta placa con elementos tipo shell si nosotros le damos más carga ya nos salimos del ámbito de aplicación de esta placa del rango de validez y el programa pues nos da un poco más de tensión del límite elástico porque entramos en la rama de endurecimiento pero estamos viendo en la parte inferior del diagrama que hemos excedido hace mucho rato ese 5% de capacidad plástica entonces ya hemos parado mucho antes para el análisis de esta placa y el software nos dice que no cumple entonces estamos en un régimen seguro de análisis eso en cuanto a placas y luego también este modelo de elementos finitos el CBFEN tiene una gran peculiaridad que es que también considera la geometría exacta de las soldaduras incluso considera la rigidez de las soldaduras esto es muy importante porque lo que hace el programa es un mallado independiente de cada placa que conforma nuestro modelo como pueden ver y muchas veces los nodos de la viga no coinciden con los nodos de la placa esto está muy bien porque mediante la soldadura se hace este enlace entonces estos son elementos especiales de enlace que le llaman interpolation constraints y gracias a estos elementos podemos ver que fuerzas fluyen por la soldadura y podemos conectar diferentes elementos con diferentes densidad de malla entonces es muy interesante pues bien la clave de que todo esto funcione a la perfección es que el modelo CBFEN utiliza también la redistribución plástica de las soldaduras ustedes van a ver muchos modelos en la industria de elementos finitos pero la clave está en considerar que las soldaduras puedan redistribuir las fuerzas plásticamente porque lo van a ver en la siguiente diapositiva esta diapositiva es muy clara porque vamos a hacer un pequeño experimento donde tenemos un perfil tipo H donde tenemos un momento flector respecto al eje fuerte tenemos el mismo diagrama de comportamiento para las soldaduras elastoplástica igual que el acero y aquí tenemos una línea donde el software nos marca la resistencia de la soldadura es decir aunque estamos trabajando con un programa de elementos finitos vamos a verificar cada elemento con las fórmulas de la normativa el tornillo con su fórmula de verificación de la normativa la soldadura con su fórmula de verificación vamos a ver la tensión en la garganta y utilizando código americano código europeo o cualquier normativa vemos la capacidad de la soldadura si ponemos una línea donde está esta resistencia de la soldadura y hacemos el experimento de poner una carga fíjense que en la soldadura del ala superior rápidamente con poca carga ya llegamos a los extremos de la soldadura con picos de tensión la gente que está experimentada con elementos finitos ya sabe que hay un problema siempre con los picos de tensión en las esquinas entonces si nosotros no tuviéramos esta capacidad de redistribuir los esfuerzos en la soldadura tendríamos que parar aquí sería un drama porque no podíamos aprovechar el material porque ya llegamos en las puntas de las soldaduras llegamos a su capacidad pues bien lo que hace el método CBFM es permitir que otras fibras adyacentes puedan absorber carga entonces en su conjunto podemos aplicar más momento bien esto lo podemos ir haciendo vamos aplicando carga vamos viendo vamos controlando en todo momento las deformaciones plásticas hasta que llega un punto que las soldaduras de la esquina ya no pueden dar más de sí en cuanto a deformación plástica no puede tener más tensión porque el límite elástico no se puede ceder pero ya cuando llega su deformación plástica ya no deja que las otras fibras absorban más entonces podemos el software controla perfectamente este comportamiento y podemos llegar a un momento pues más del doble de lo que haría un cálculo elástico de soldaduras entonces el método CBFM tiene muy bien controlado esto para poder hacer cálculos seguros y que sean muy aprovechables entonces esto en cuanto a soldaduras en cuanto a placas ya lo hemos visto y luego qué pasa con la modelización de una placa de anclaje que tenemos cosas más complejas tenemos una interacción entre la placa de anclaje con el hormigón tenemos unos pernos pues bueno todo esto se soluciona conectando los elementos placa tipo shell con unas condiciones de contorno que son las condiciones de contorno del hormigón a compresión el hormigón se simula con unos muelles con unos valores que se saca del método de Winkler considerando el material del hormigón y la geometría de la cimentación el anclaje se simula con un perno perdón con un muelle a tracción y el acero ya hemos visto que con elementos placa tipo shell este sería el modelo que se está utilizando internamente para resolver el sistema y fíjense que este método pues nos ofrece un diagrama de tensiones muy realista entre el acero y el hormigón esto está muy bien porque nos lo va a enseñar Teresa en su ejemplo como está muy bien correlacionadas estas tensiones de los modelos más realistas volumétricos con los modelos tipo placa 3D entonces ahí vais a ver también la buena aproximación de este método y también con este método podemos observar las fuerzas de palanca que Antonio también estaba comentando debidas cuando la placa es flexible entonces si la placa tiene una cierta flexibilidad con este método pues podemos ver unas tensiones y unas un comportamiento de la tensión debido a las fuerzas de palanca entonces este es un sistema que nos permite encontrar todo esto en cuanto a los pernos vale pues se simulan con muelles de tracción también tienen que saber que estos muelles de tracción se simulan con un comportamiento no lineal tanto en la tracción como en el cortante entonces han sabido solucionar de una manera sencilla el hecho de que un perno esté presionando en una serie de elementos finitos pero en la parte posterior no cuando cambia de sentido pues se invierte todo el tema del contacto también está solucionado y también es muy interesante el trabajo que ha estado haciendo Hilti con el método CBFM y es que Hilti ha incorporado en su software estos muelles que representan los anclajes pero relacionados con el producto específico es decir depende del producto específico de anclaje que seleccionen de Hilti vamos a hacer un modelo de cálculo considerando si el anclaje es más rígido o el anclaje es más blando y ¿por qué es importante esto? pues porque cambia todo el sistema de fuerzas de la unión en función de la rigidez del anclaje entonces fíjense que la potencia del CBFM con los datos del fabricante nos puede dar una verificación muy realista de todo el sistema y esto sería la gracia de este trabajo que ha hecho Hilti durante estos años con el método CBFM y bueno una de las ventajas de este método que van a ver es que el usuario pues se tiene que preocupar poco del mallado automáticamente el método sabe ya qué mallados hacer en cada placa de nuestro anclaje los perfiles circulares pues se dividen en segmentos poligonales no es necesario hacer intersecciones entre placas porque ya mediante estas soldaduras o interpolation constraints se soluciona el problema y luego pues ya se añaden automáticamente las condiciones de enlace del perno del hormigón las constantes todo entonces es un método que se ha automatizado no tenemos que trabajar muchísimo con todo esto y en cuanto al motor de cálculo del método CBFM también está muy bien porque como hemos estado viendo durante toda la presentación además de considerar la no linealidad del material intrínseca en el acero y obligado a considerar si queremos hacer un diseño apropiado también el motor de cálculo del método contempla la no linealidad geométrica es decir hay algunos perfiles que tienen grandes deformaciones y es necesario hacer una no linealidad por geometría entonces el propio método cuando detecta que hay elementos sensibles a deformaciones también arranca este método de cálculo que es la no linealidad geométrica y también del material entonces los cálculos son muy potentes y muy rápidos que es lo importante que sean productivos que podamos calcular muchas combinaciones muchas uniones a la vez si no esto pues no sería práctico además del tema CBFM pues tiene resuelto muchos temas más por ejemplo el contacto cuando tenemos elementos que se tocan pues el programa sabe reconocer que hay una presión pero cuando se separan ya no se tocan y no hay presión entonces estas condiciones están resueltas incluso en los anclajes situaciones de montaje donde de momento no hemos puesto el mortero de relleno y tenemos los pernos en voladizo pues también podemos verificar este estado en situación de montaje ¿vale? pues si tenemos un cortante pues hay una flexión en los propios pernos que podemos verificar con el método CBFM el método también contempla el hormigón fisurado no fisurado no solo la resistencia de las conexiones sino el método también nos permite obtener el valor de rigidez tanto inicial como rigidez secante nos va a dar todo el diagrama de la unión y también es muy importante que algunas placas de anclaje cuando tenemos elementos muy esbeltos antes de plastificar empieza a abollarse algunos elementos entonces podemos controlar también el análisis de abolladuras análisis de pandeo entonces es un método muy completo y bastante fiable porque nos permite obtener resultados acordes a la norma con esos márgenes de seguridad entonces el CBFM nos gusta porque es un método rebusto y no presenta límites en geometría y sobre todo es un método productivo y muy rápido aquí pueden ver algunos ejemplos de conexiones más complejas que la norma pues no sabría explicar muy bien algunas veces cómo obtener los esfuerzos pues aquí tenemos un método rápido y productivo que nos daría la solución esto es muy importante porque este método ya hace unos 6 años que se ha introducido en el mercado hay muchas casas de software que utilizan el método CBFM y es importante comentar que este método estuvo 3 años 3 años en la universidad con 2 equipos de estudio donde estuvieron estuvieron haciendo cientos de ensayos destructivos en placas de anclaje uniones a 0 a 0 comparando ensayos reales con cálculos manuales con la norma y el método CBFM entonces nosotros decimos que el método CBFM lo bueno que tiene es que es un método calibrado es decir todo lo que salga del software hay gente que ya lo ha estudiado ha hecho los mallados para que todo salga acorde según las normativas y según los ensayos cuando las normativas no hablan de algunas geometrías entonces esto es un método muy importante y toda la documentación de estos 3 años y todo el volumen está publicado que ahora os lo voy a explicar donde está publicado y también es un punto muy importante que las nuevas normativas sobre todo el eurocódigo en la parte 1.8 que está dedicada a conexiones pues ya ha incorporado una cláusula que nos permite el uso de elementos finitos para justificar algunas uniones o aquellas uniones pues que la norma no sabe explicar pero fíjense que dice que nos permite utilizar técnicas de elementos finitos orientadas al diseño que es justamente el método CBFEM son elementos finitos pero validado con ensayos y con cálculos manuales con la normativa entonces es un método validado esto es lo interesante y justamente esto ya está incorporado en los nuevos eurocódigos y en la normativa y bueno lo que os comentaba hay muchas publicaciones si alguien está interesado en profundizar en las publicaciones que nos contacte con alguien del equipo tanto con HITI como con ConstruSoft y aquí pues hay documentos que explican todas las validaciones ensayos hay libros enteros de explicaciones por ejemplo del profesor Wall que es uno de los que estuvo implicado en la redacción de los eurocódigos y también hay una página web os he puesto un enlace de una página web que habla solo de este método CBFEM si vais a este enlace podéis ver cómo descargar el libro vale cómo adquirirlo cómo ver ensayos cómo ver toda la información está todo absolutamente documentado para tener información robusta añadir en sus proyectos esto también es interesante mucha gente nos pregunta ¿tenemos información para añadir en el proyecto y justificarlo? sí no es un software de elementos finitos abiertos sino es un software con normativa entonces lo pueden justificar y aquí para terminar pues pueden ver como algunas empresas ya utilizan a diario este método CBFEM validado vale para placas de anclaje que sobresalen un poco los diseños clásicos explicados en la normativa vale pues placas de anclaje con muchos pernos muy juntos el arrancamiento en bloque todo esto pues está debidamente justificado el compartimento global y luego pues no placas de anclaje horizontales pues anclajes también horizontales hormigón acero o concreto acero pues fíjense también que es posible con total libertad modelar y automáticamente el software hace mallados cálculo y validación eso sería un poquito la ventaja situaciones más complicadas con perfiles tubulares donde tenemos una soldadura tubular y el programa pues divide esa soldadura y nos explica cómo van cambiando las tensiones en la soldadura cómo se redistribuyen las tensiones plásticamente y podemos hacer una verificación realista de la conexión entonces es muy interesante y luego también para gente que utilice diseños sísmicos hay un tipo de placas de anclaje disipadores sísmicos que llaman tipo silla que son un poco especiales los que no estamos acostumbrados al diseño sísmico pues también el software nos permite hacer diseños sísmicos donde tenemos estas configuraciones que son anclajes tipo silla utilizado muchísimo en Chile y algunas zonas de Latinoamérica con criterios sísmicos también podemos entrar en todo este tipo de diseño con una gran seguridad y bueno pues básicamente esto es lo que les quería explicar yo luego dejaremos un tiempo para las preguntas y nada seguimos con la presentación ahora mi compañero Antonio pues nos va a explicar al software el Profis Engineering cómo aplica esta tecnología muchas gracias gracias Albert bueno voy a intentar ser breve porque veo que por la hora no vamos a quedar sin tiempo para la interesante presentación de nuestro cliente IDOM del uso del software sí que me gustaría indicaros hablar del software en tres frases pues es un software que lo que hemos hablado antes que todo el engloba todo el proceso de flujo de trabajo del cálculo de la placa base pero bueno también integra el flujo de trabajo con usuario tiene interoperatividad con softwares de cálculo de estructura o sea 2000 Druval etcétera robot etcétera donde se pueden tomar las hipótesis de carga y poder resolver el cálculo y luego pues exportar digamos los resultados pues a programas de modelado como tecla Revit etcétera vale entonces un programa tanto tiene aplicaciones que hace que sea un programa válido tanto para el calculista como para el modelador como para el departamento de compras para poder gestionar pues si son X miles de placas los anclajes y poder hacer los pedidos vía online como también a nivel de producción los jefes de obra por poder hacer las instrucciones etcétera y ver las instrucciones de montaje incorporar todo el estado del arte de diseño de anclajes tanto vamos a hablar de diseño europeo pero también incorporar normas anomática americana anomática australiana etcétera y lo que incluye este año como novedad es que bueno pues incluye toda la toda la parte de la contribución del armado del hormigón a la resistencia del anclaje de la fijación una cosa que era solicitada a nivel de software y ahora ya lo tenemos disponible y lo que vamos a poner más énfasis en el tema del diseño de modo de placa de placa base si me dejáis compartir el profis entiendo que se ve si Antonio se ve sin problema voy a ir a avanzar rápido no voy a no voy a todo por dar tiempo a la presentación posterior pues básicamente podéis ordenar es un programa online que podéis adquirir desde nuestra página web y bueno pues es un permite pues ordenar todos tus todos tus cálculos te permite por permite compartir los cálculos con otros usuarios de una manera fácil y básicamente lo que vamos a entrar en la parte más técnica de lo que es la demostración del software aquí había preparado un ejemplo de de una placa base digamos de perdón de 240 veis que se puede modificar las las dimensiones fácilmente 240 y vamos a hacer un ejemplo con el método CBF vale aquí en esta en este panel podemos modificar todos los condicionantes de del del problema de fijación aquí tenemos bueno a nivel también gráfico podemos modificar las cotas etcétera y bueno lo que quería enseñaros era la parte de más concreta de este CBF vale entonces la parte última de cargas y tipo de cálculo aquí es donde elegimos si vamos a utilizar el método CBF o vamos a dar por supuesto la hipótesis de rigidez vale vamos a considerar el CBF y entonces lo que vamos a hacer con este cálculo con estos esfuerzos en un principio podríamos pensar que esta placa es rígida si vamos a calcular y aquí queda cuando entra el el problema digamos la interacción con el con el software de CBF lo que tenemos es la situación que se nos presenta aquí vemos que pues que si haciendo una subposición con el método CBF como posición de placa rígida equivalente pues tendríamos unos esfuerzos en los anclajes 3, 3 y 4 que son estos que son más los de arriba están sometidos a tracciones de 35,8 kilonewton pero con la configuración que tenemos ahora mismo de placa pues estaríamos cogiendo 50,8 kilonewton que si vamos aquí al tensiones de hormigón lo que vemos vemos que el centro de compresión se ha desplazado aquí que estamos teniendo y aquí también están las fuerzas de palanca y esto lo que nos origina es un incremento de las fuerzas de atracción si hacemos un diseño estándar como placa base rígida pues estaríamos del lado de la seguridad y también lo que dice la normativa del Eurocódigo 2 de parte 4 de anclajes dice que tenemos que considerar placa rígida para los cálculos para poder aplicar la normativa entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer la placa base que tenemos lo más parecido a una placa base rígida y vamos a tener como comparación la placa rígida equivalente ¿qué podemos hacer? pues aquí tenemos todas las opciones podemos vamos aquí a la placa base y tenemos aquí todas las opciones de manejar las soldaduras que se va a colocar todo sobre el método del software de idea estática y vamos a colocar por ejemplo rigidizadores aquí tenemos los rigidizadores también vamos a considerar rigidizadores que los rigidizadores perdón ya están puestos aquí los rigidizadores podemos definir la geometría el ancho la altura el espesor el tipo de material etcétera en este ejemplo pues ¿qué podemos hacer? si le damos a calcular hemos puesto los rigidizadores le damos a calcular otra vez y lo que tendríamos pues veis que ya tendríamos una carga un incremento de carga del 9% que es lo que ya nos hemos comentado que si ese incremento de carga está entre el 10-15% pues podríamos dar como válido de que la placa base de la placa flexible pues es es similar y vemos aquí las tensiones en el hormigón vemos que ya la distribución es muy similar lo que es el centro de compresiones a la que sería el 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 elemento ¿vale? entonces la podemos validar le damos a confirmar y entonces ya el el software ya nos hace todas las comprobaciones nos hace las comprobaciones de los anclajes esas serían las cargas que harían de los anclajes las de tracción las que hemos adoptado por el método CBFN luego la comprobación del anclaje tanto la tracción a cortante como combinación y luego ya la comprobación es de la placa base pues la tensión de la placa base digamos con la carga de cortante ver si se ha puesto la agulladura del taladro las soldaduras etc. ¿vale? podemos saber aquí para cada una de las soldaduras lo que ha comentado al ver el diagrama de tensiones de la cadena de las soldaduras podemos verlo aquí y bueno por no por ajustarnos al tiempo podemos generar un informe donde podemos personalizar los comentarios en cada una de los epígrafes de resumen podemos personalizar la presentación con el logo con plantillas con el logo de nuestra empresa etc. y este es el informe que nos saldría que aparte de lo que es el cálculo clásico de anclajes considerando placa rígida considerando todos los modos de fallo etc. de tracción cortante etc. nos vendría y el plano de la placa lo que calcularíamos toda la parte del diseño de placa base con los resultados del software que nos ha presentado y de estática ¿vale? todas las conformaciones conforme a la normativa ¿vale? y esto lo tenemos en un informe todo un cálculo hemos consolidado todo el diseño y bueno pues ahora la ventaja la ventaja principal ¿vale? pues volviendo a la presentación que es lo que estaba comentando podemos hacer otras opciones de de estrategia hemos dicho que añadiendo registradores pues nos quedábamos un 9% de desviación de cargas podríamos aumentar el espesor de la placa a 26% llegaríamos a un 14% si aplicáramos tanto registradores como aumentar el espesor de la placa llegaríamos a un 2% de desviación y es cuando más nos acercaríamos a la condición hipótesis y real y la opción cuarta que es la más económica pues basaría mejor en reducir el tamaño de la placa cambiando de 240 a 195 conseguiríamos una desviación de cargas solo del 10% y sería perfectamente considerable con una placa rígida bueno pues sin más perdonar por el tiempo paso a paso digamos los micrófonos a Teresa que nos va a hablar desde un usuario experto tratando el día a día con este tipo de soluciones cuál es su experiencia con este software pues cuando quieras Teresa Teresa creo que tienes el micrófono silenciado perfecto pues ahora no me escuchabais bien ahora me escucháis bien perfecto perfecto muy bien bueno muchísimas gracias a Hilti por invitarnos a IDOM a participar en este webinar y bueno me gustaría compartir con vosotros un ejemplo del departamento en el que yo trabajo que es el departamento nuclear de la aplicación de estos dos softwares voy a intentar ser breve para que luego dé un poquito de tiempo a contestar vuestras preguntas entonces en primer lugar bueno poneros un poco en el contexto del ejemplo que voy a presentar vale como es el sector nuclear que igual pues no es un sector que os resulte familiar a todos los que asistáis al webinar pues comentar que después del accidente nuclear de Fukushima en 2011 pues toda la flota de centrales nucleares a nivel mundial deciden revisar los criterios de diseño por unos más conservadores especialmente para cargas sísmicas por tanto todas las centrales nucleares europeas deben ser verificadas con estos nuevos criterios de diseño y en concreto nosotros vamos a hablar de los soportes de tuberías que todos ellos pues deben ser verificados con estas nuevas cargas por tanto el problema que presentamos es que tenemos que verificar placas de anclaje con nuevas cargas cargas mayores sísmicas es un problema de verificación no de diseño por lo tanto la geometría es fija y en este sentido pues tenemos que considerar la flexibilidad real que tenga la placa la que la placa que ya está construida es importante decir que tenemos que verificar un gran volumen de soportes muchos con la misma geometría en diferentes centrales nucleares y que se requiere de un cálculo preciso para ser capaces de validar estas placas con las nuevas cargas y evitar todos los refuerzos innecesarios todas las actuaciones en central innecesarias y que puede ser necesario un análisis de rigidez de la unión de esto lo comentaremos más adelante entrando en la metodología que hemos aplicado la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿es la placa rígida o no es rígida? en ese sentido pues normalmente utilizamos tres approach o bueno tres approach el primero sería el del eurocódigo que básicamente lo que hace es decir que la placa es rígida cuando tiene unas tensiones inferiores a un valor dado y cuando las deformaciones se pueden considerar como despreciables pero no dice que es despreciable entonces aquí digamos que entraría al criterio del ingeniero tendríamos el criterio americano que se basa simplemente en la geometría de la placa este criterio pues es el más sencillo si bien quizás es un poco simplista y luego estaría el criterio de Hilti que ha comentado Antonio que sería considerar que el incremento de fuerzas en los anclajes sea inferior al 10% una vez contestamos esa pregunta pues si la placa es rígida podríamos utilizar las formulaciones simplificadas las formulaciones de la normativa en el caso de que la placa no sea rígida tendríamos que realizar una verificación pues por el método CBF si la placa no nos cumple si las tensiones no están dentro de las admisibles empezaríamos un proceso de optimización en el cual iríamos pues desde revisando que las cargas que hayamos considerado no sean excesivamente conservadoras después pasaríamos a hacer el análisis de rigidez como veremos en idea estática o ver si es un pico de tensiones y podemos considerar la redistribución local y en último lugar pasaríamos a reforzar o actuar en obra para modificar esta placa de anclaje una vez que hayamos verificado la placa pues pasaríamos a la verificación de los anclajes donde seguiríamos un proceso similar donde lo último que haríamos después de haber intentado todo lo posible sería llegar a la modificación o a la actuación de estas placas como estamos hablando en este ejemplo de soportes de tuberías es importante entender que tenemos un modelo de flexibilidad un modelo de tuberías donde normalmente estos soportes o bien se modelan como fijos o bien suelen tener una rigidez superior a la real en ese sentido si hacemos un análisis de rigidez de la unión con el idea estática tendremos una rigidez rotacional real de la unión que introduciéndola de nuevo en el modelo de flexibilidad lo que va a hacer va a ser que tenemos menos esfuerzos en esa unión y por tanto pues podemos optimizarla no obstante no debemos olvidarnos que los esfuerzos no desaparecen sino que se irán a otros soportes habrá una redistribución entre los distintos elementos rígidos y por tanto tenemos que acordarnos de verificar el modelo global pasamos al modelado y es que cuando nosotros teníamos que hacer estas verificaciones necesitábamos precisión nos valía el modelo CBFM o no nos valía o nos valían algunas hipótesis que hacían o no entonces lo primero que hicimos fue hacer un modelo de ANSYS donde modelamos el hormigón con elementos sólidos cuando hicimos esto lo que vimos es que para un simple análisis estático de tensiones tardábamos 4 horas en correr este modelo si utilizábamos la simplificación del hormigón mediante muelles de compresión como ha explicado Albert con el modelo Winkler-Pasternak que suena raro pero es muy sencillo al final corremos el cálculo y tenemos los resultados en menos de un minuto para un análisis con una carga simple la pregunta entonces era ¿los resultados son igual de precisos? bueno pues en esta diapositiva podéis ver a un lado y a otro el resultado que obtuvimos con los elementos sólidos y con los elementos con muelles y podéis ver que el nivel de precisión es prácticamente idéntico siendo el tiempo computacional mucho menor comparando FEM tradicional con ANSYS con el modelo CBFM para este tipo de elemento pues podemos ver que también resultados similares mucho menor coste computacional y menor coste de recursos también como estos programas pues al final está todo como muy parametrizado pues es mucho más rápido realizar el modelo comentar es verdad como ha dicho Albert que ya estos programas te proponen un mallado ya tienen el refinamiento al lado del anclaje pero no os olvidéis también de revisar el tamaño del elemento sea el que vosotros necesitáis para el nivel de precisión de vuestro problema el análisis de sensibilidad que nosotros realizamos respecto del tamaño del elemento vimos que podía haber una variación de hasta el 23% según considerar un tamaño de elemento u otro al final nosotros el criterio que utilizamos internamente para este proyecto puede decir que el espesor de la malla fuese el mínimo entre 10 milímetros y el espesor de la placa pasamos a ver este efecto de la flexibilidad de la placa pero vamos a verlo con números vamos a cuantificar lo que nos ha comentado nuestro compañero Antonio caso de estudio pues es un este caso muy sencillito lo primero respecto del efecto de la fuerza de tracción pues como sabemos el efecto de la fuerza de tracción cuando consideramos la rigidez real de la placa se produce un efecto que al final se clavan los extremos incrementan las fuerzas en los anclajes y en este gráfico podemos ver en abscisas la fuerza de tracción en la placa y en ordenadas la fuerza de tracción en el anclaje más cargado la línea naranjita sería la placa considerándola como rígida y la línea azul sería la placa considerando la rigidez real de este caso lo primero que vemos es que obtenemos mayores fuerzas considerando la rigidez real ¿cuánto más? pues en este caso es 1,4 veces más con lo cual vemos que en este caso tan sencillo ya se ve un efecto importante respecto de la fuerza de compresión sobre todo tenemos que tenerla en cuenta a la hora de la verificación del hormigón ahí es cuando se pueden producir mayores incrementos en las tensiones por el hecho de considerar la flexibilidad de la placa a nivel de los anclajes es menos importante y tendríamos que irnos a fuerzas muy elevadas para ver que se produzcan tracciones en los anclajes de un orden de magnitud significativo si nos vamos al efecto del momento pues el efecto del momento lo que produce como ha comentado Antonio es que se produce una reducción del brazo lo que produce un incremento de las tracciones en los anclajes y bueno pues cuantificando este efecto para este caso veríamos que tenemos unas fuerzas en los anclajes 1,45 veces superiores a la consideración de la placa como rígida ¿qué sucede con el momento torsor? esto a mí pues me pareció curioso nosotros normalmente cuando tenemos una fuerza de torsión en el centro de la placa y estamos con un modelo rígido lo que diríamos es que ¿en qué se traduce esto en los pernos? bueno pues se traduce en fuerzas de cortante en este caso de repente vemos que aparecen fuerzas de tracción en los pernos ¿por qué aparecen fuerzas de tracción en los pernos cuando tenemos una torsión? bueno pues esto se debe a que como sabéis en perfiles abiertos la torsión se resiste por alabeo y entonces el alabeo al final produce unas fuerzas de tensión normales a las alas que acaban desencadenando estas tracciones en los pernos en el caso de tener un perfil cerrado este fenómeno no se produciría dado que la torsión se resistiría mediante el circuito de tensiones tangenciales habitual si bien es cierto que podemos observar valores importantes de las tracciones en los pernos cuando tenemos momentos torsores normalmente el rango para el cual son más significativas nunca soldríamos utilizar un perfil abierto si tenemos mucha torsión pues no utilizamos un perfil abierto utilizamos un perfil tubular cerrado y ya está ¿y qué sucede con la tensión en la placa? pues lo que observamos es que a medida que se incrementan las fuerzas en los anclajes la tensión en la placa también se incrementa por tanto es muy importante que a nivel tensional la consideración de la flexibilidad real de la placa suele ser necesaria para estar del lado de la seguridad para concluir simplemente vamos a hablar brevemente del análisis de rigidez de la unión el análisis de rigidez rotacional consiste en la obtención de un diagrama momento giro lo veis aquí a la izquierda donde al final la rigidez es simplemente la pendiente en cada uno de los puntos tenemos un tramo que sería de rigidez constante una rigidez inicial y luego pasaría a ser secante la unión se clasifica en rígida semi rígida o flexible según los valores límites dados por la normativa aquí podéis ver el ejemplo del eurocódigo en el caso en que la unión sea rígida se debe considerar como fija en el modelo de flexibilidad o modelo global es decir ese giro lo fijamos en ese modelo global en el caso de que sea semi rígida deberíamos introducir un muelle rotacional y meter la rigidez real en el modelo global en el caso de que sea articulada pues obviamente liberamos el giro correspondiente aquí podemos ver bueno esto lo hace este análisis lo hace muy rápido el programa idea estática y aquí podemos ver para el caso que nos aplica cuál sería la salida de resultados pues vemos este diagrama que al final es el diagrama momento giro y vemos que nos da la clasificación de la unión semi rígida importante depende del momento solicitante según el momento solicitante estaremos en un punto y en otro y puede ser que pasemos de semi rígida a rígida y en este caso esta sería la rigidez de la unión y se compararía con los límites del eurocódigo para determinar si estaría en rígida o en articulada introduciendo esta rigidez real que nosotros hemos obtenido en este caso este valor lo introducimos en el modelo global de la estructura o en el modelo de flexibilidad volvemos a sacar las cargas y como hemos bajado esta rigidez las cargas que van a llegar son menores y por tanto podemos optimizar o podemos llegar a verificar esta placa que antes igual no cumplía en el caso de que tengamos una unión de este tipo con dos pernos pues lo más habitual es que nos encontremos en la dirección Z está articulada aquí por ejemplo vemos que en este caso así sucede entonces lo que tenemos que hacer es liberar el giro en el modelo global para terminar decir que hemos hablado de dos tipos de hipótesis la hipótesis de considerar la unión fija en el modelo global o en el modelo de flexibilidad esta da lugar a más tensiones de las reales en la placa y más fuerzas de las reales en los anclajes por tanto estamos del lado de la seguridad no sucede lo mismo si consideramos que una placa es rígida cuando realmente no lo es y obviamente peor va a ser cuanto más flexible sea si estamos considerando que es rígida esto nos da más tensiones de las reales y nos da menos tensiones de las reales y menos fuerzas de las reales por lo tanto estamos del lado de la inseguridad para concluir para la verificación de placas de anclaje es esencial considerar la rigidez real de la misma mediante el modelo CBFEM que es el que recomendamos en este caso por rapidez y por precisión para estos casos el método CBFEM permite unos resultados precisos con muy bajo coste computacional si queremos optimizar la solución podemos realizar este análisis de rigidez rotacional de la unión con idea estática por ejemplo estas dos consideraciones como veis tienen efectos iguales y contrarios con lo que con respecto a considerar el modelo tradicional rígido y el cálculo de rigidez conservador habrá que realizar la suma de ambos efectos para ver si optimiza o no la solución y finalmente deciros pues con un caso cuantitativo que realizamos un estudio de 50 soportes y en el cual se consiguieron verificar un 25% más de los que cumplían originalmente gracias a la consideración de la rigidez real tanto de la unión como de la placa si aplicamos esto a un volumen muy grande de soportes pues sería bastante dinero que nos ahorramos en intervenciones y también en la seguridad de no llevar a cabo esas intervenciones en central y bueno muchísimas gracias por vuestra por vuestra atención y pasamos al turno de preguntas Beatriz perfecto mil gracias Teresa por la presentación también Albert y Antonio como bien dice Teresa pasamos al turno de preguntas vale os dejamos un par de minutos para que nos vayáis dejando las preguntas que os hayan ido surgiendo durante la presentación si nos podéis incluso indicar para quien va dirigida la pregunta pues también es más fácil vale y de todas formas os dejamos en la pantalla los datos de contacto de Antonio de Albert y de Teresa en caso de que pues necesitéis poneros en contacto con ellos para dudas que os puedan surgir y nada aprovecho mientras tanto también mientras nos dejáis las preguntas para bueno pues informaros de que por asistir a este webinar podéis descargaros vuestro certificado de asistencia vale lo podéis hacer directamente en Agility si vais a la sección de mi perfil y entráis en certificados y también recibiréis un email vale para que cuando se genere dicho certificado para que podáis descargarlo así que nada lo dicho os dejamos un minutillo para dejar las preguntas gracias vale yo ya me disculpáis empiezo a tener preguntas son más relacionadas al tema de integración del software preguntaba Jorge Salaberría que si está integrado que software está integrado si está integrado el robot el software robot para todo el tema de descarga de hipótesis de las hipótesis de carga de las combinaciones de carga etcétera Autodesk en robots si está incluido vale y a raíz de esto en Alejandro Cabanas preguntaba sobre si está integrado un software digamos de gran uso aquí en España que es el Cipe con Cipe estamos trabajando en intentar buscar las dos empresas una solución que la podamos integrar pero de momento no está y luego comentabas también Alejandro Cabanas si toda la versión está del cálculo de placa de anclaje según el método CDFN si está incluido en la versión gratuita de software y no digamos estaría en la versión premium y en la versión básica del software pues la hipótesis de placa rígida ya se supone y bueno pues se me ha añadido que tiene la versión premium si queréis os comento alguna pregunta también que he tenido vale nosotros nos han preguntado también por el tema de enlace de softwares de cálculo y un poco en la línea de Antonio en principio para el software idea estática tiene enlace con casi todos los programas de cálculo estructurales pero también ya no solo de cálculo como sea SAT 2000 Robot sino también con los programas BIM que es importante entrar dentro del flujo como tecla o Revit entonces toda la geometría la podemos leer desde ahí y luego también nos preguntaban si se puede justificar con el método CBFM conexiones vale y en principio justamente es lo que hemos explicado que el método CBFM está calibrado vale para que ofrezca resultados iguales a la norma cuando se puede comparar o a los resultados experimentales y modelos complejos de elementos finitos con lo cual es un modelo válido que ya muchas ingenierías están utilizando y también el propio uso de las ingenierías lo valida ya se está extendiendo muchísimo este método ya empieza a ser reconocido en el sector bueno aquí sigue habiendo preguntas sobre el tema de la de la de la integración de IDEA y GILTI bueno IDEA el software de 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 Estatica es un software digamos que permite muchas más funcionalidades como ha comentado Albert y digamos nosotros de GILTI lo que hemos integrado ha sido la parte del estudio del diseño de la placa base para luego y hacer esa comparación para luego entre placa base rígida ideal y la placa flexible con las condiciones que tenemos para poder ajustar la solución de cálculo de anclajes perdón y una de las ventajas que tiene el software GILTI es que también consideráis el producto vuestro verdad las condiciones reales entonces esto es muy interesante también de cara eso eso lo que has comentado hemos el diagrama de formación esfuerzo que he visto pues está para todas las métricas para todas las tipologías de anclajes que ya he comentado anteriormente que es que depende varía mucho no es lo mismo un anclaje químico un anclaje mecánico de la misma métrica y cada incluso entre los mecánicos pues depende del del modelo si es de expansión o es de más atornillado pues dependerá la rigidez del anclaje que hemos visto que luego todo el conjunto el software de CBFEN analiza todo el conjunto todos los componentes exacto hay una pregunta por aquí de Justiniano que dice ¿cómo podría hallar la rigidez de una conexión en idea estática cuál es el procedimiento? te cuento un poco yo la experiencia de usuario igual al ver me corriges si no en el idea estática es muy sencillo realmente tú verás que como que a la izquierda tienes distintos modos de cálculo hay un modo que directamente es el cálculo de la rigidez de esa unión simplemente tendrías que asegurarte de haber metido los valores de tu momento de cálculo asegurarte de que estás completando otros parámetros por ejemplo la longitud del elemento es muy importante también sobre todo para los límites que hablábamos de la clasificación de la unión y ya le das a correr con ese botón y te sacaría esta salida de resultados que hemos visto es muy importante saber dónde tienes que mirar cuál es la rigidez de resultado porque como hemos hablado hay una rigidez inicial y una rigidez secante entonces según el valor que tú tengas de tu momento si el momento de cálculo que tú estás teniendo es inferior a dos tercios del momento último la rigidez de esa unión la tendrás que tomar de la rigidez inicial creo recordar si es superior tendrás que tomar la rigidez secante ambos valores te los indica el programa bueno no sé es un poco así una idea general también sé que hay algún documento de Constructsoft que explica paso por paso cómo hacerlo y bueno pues eso sería Tengo yo otra pregunta más de con la parte de se integra el software de Profis de Profis con la parte del diseño con armadura del elemento de hormigón y lo que comentaba la presentación este año sí que se incorpora según digamos los criterios de la normativa del Eurocódigo 2 de hormigón la parte 4 como la consideración y la formulación que hay para considerar el armado y sí que ya está disponible tanto para esfuerzo de corte refuerzo de cortante como para refuerzo de esfuerzo de tracción si está disponible ya perfecto no sé si Albert o Teresa tenéis alguna otra pregunta la verdad la verdad es que están entrando muchas preguntas pero nos hemos quedado sin mucho tiempo disculpad que el webinar pues era hasta las 5 nos hemos ido un poquito más entonces como tenemos las preguntas bueno pues las tenemos controladas no os preocupéis lo que haremos es que nos pondremos en contacto directamente con vosotros vale para que podamos responderos y bueno que no queden sin resolver vale así que bueno pues con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy vale simplemente de nuevo daros las gracias tanto a Antonio Albert como Teresa por preparar esta sesión y a vosotros por asistir de verdad que espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante lo colgaremos en AskHilty vale para que bueno pues en caso de que queráis volver a visualizarlo o incluso compartirlo con algún compañero y os vamos a pasar como siempre una encuesta de bueno para que nos deis vuestra opinión sobre que os ha parecido la formación y también en caso de que nos podáis dejar pues otro tipo de formaciones que os gustaría recibir e incluso bueno pues en que podemos también mejorar así que nada gracias de nuevo a todos y que espero que tengáis buen día y que nos veamos también en futuros webinars que tengáis muy buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias